El actor Robert De Niro ultima los detalles para unirse al reparto de un proyecto sobre la figura del Joker, el gran enemigo de Batman, al que interpretará Joaquin Phoenix en una película centrada sobre los orígenes del personaje, informó hoy la web de Hollywood Reporter. De Niro, en su primera participación en una película basada en cómics, interpretará al presentador de un exitoso programa televisivo que ejerce un papel fundamental en la conversión del protagonista en una figura criminal. La revista Variety añade que el guión de la cinta tiene similitudes con el de The King of Comedy, 1982, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por De Niro. En aquel filme, un comediante sin éxito decide secuestrar a un conocido presentador televisivo para conseguir fama y reconocimiento. La cinta será dirigida por Todd Phillips, autor de la trilogía de The Hangover.